Me gustaría que viéramos un vídeo que a mí me ha dejado sorprendidísima, que es, se infiltra un compañero nuestro, periodista, que es ¿quién? El periodista, Antonio Salas. Antonio Salas, yo no lo conozco, pero me he quedado sorprendidísima con este vídeo y resulta que se infiltra en una casa de ocupas, con los ocupas, y descubre que hay todo un sistema perfectamente preparado donde se da clases para cazar al policía. Me gustaría que lo viéramos y que nos cuentes qué es esto. Vamos a verlo. Que a mí nunca me han detenido. A mí sí, en esta manera que me detienen, será con un caos. Pero antes de ese caos yo ya había dado algunos caos. No, pero es muy bueno ir juntos, ¿eh? Claro, sí. Pero quiero decir, si llega lo peor y hay un acorralamiento, y ahora nos damos una paliza y después te ponen la tabla, y damos, chao, chao. Bueno, tú a mí no me vas a dar la paliza, yo te la voy a dar a ti, ¿eh? O sea, yo te lo agradezco. Pero es que no estamos iguales, tío. Ellos llevan una vez. Pero es igual, yo le meto una siro a Magueri, una siro, ¿eh? O sea, lo que es una siro. Es patada. Sí, la patada de giro. Y yo con una escuda y todo, ese tío se va al suelo conmigo. Y después lo puedo patear, hermano. Con que tenga el caos. Con que tenga el caos. O sea, yo, tú, lo que pasa es que si estás solo te juegas. Este experto en karate nos confirma que el mar pretende reclutar su propio ejército de violentos. Ahora, si tú dices una fuerza de 20.000 euros, aquí, te damos una paliza de dolor. Porque te aseguro que la resistencia anticapitalista y el blanco tienen ganas de darle una paliza. O sea, yo soy dispuesto hasta el manillo, porque esos chavales tienen un par de pelotas. Eso yo lo tengo. Sí, déme lo respeto. Yo lo hago clarísimo. Son dos únicos que han dicho, basta ya, que estamos en contra de esos chavales. ¿Me das cuenta? Sebastián. Julián. Julián. Hervé. 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 Minutos después, comienzan las clases. Ok. De acuerdo. Bueno, yo me llamo Juli. Soy campeón de España de peso y disco. Joder. Alterofílico, porque los lanzamientos se exigen hacer alterofilia. Tengo buenas piernas. O sea, yo tengo 420 kilos en media sentadilla, que es como una presa universal hasta aquí, hasta el punto morto casi, y además y karateka. Yo soy azul, pero mi maestro dijo de mí que yo era un tercer dar en comité. Yo sé combatir. ¿Vale? Si yo doy un suki es para acá. ¿Ves? Si está fuerte, en tensión, no se rompe ni con una polva. Bueno, pero si está así, quiebra y estáis, pero bueno, para quedar pocos. ¿De acuerdo? O sea, la posición de combate siempre está, para atrás, un poco aquí, tirar y estable. ¿De acuerdo? Bueno, esa es la primera posición de combate siempre está, para atrás, y ahí se se cae. Ahí lo tienen clases de cómo partir de las piernas a los policías. Esto es un vídeo real de alguien que ha tenido la gallardía, nuestro compañero, de infiltrarse, meterse y ver esto que estamos pudiendo mostrar aquí. ¿Dónde está transcurriendo esto? ¿Esto pasa en Madrid con toda normalidad y nadie les detiene? Una casa ocupa en Madrid. Hombre, nosotros nos hemos enterado después a ver el vídeo. Es decir... Esto se ha que tenerlo. No se lo ponéis a disposición. Pero a ver, si las imágenes están, Jaime, pero acaba de decir, Isabel, ahora los jueces y los fiscales son los que tienen que hacer. Nosotros aportamos el vídeo a la fiscalía y a la fiscalía tiene que imputar unos delitos. ¿Ya habéis aportado y ya pregunta? Ya lleva varios días. ¿Y no ha hecho nada? ¿Hay que tenga más noticias? Perdona, perdona, Carmen. No ha hecho nada... En este momento, ¿esto está en manos de quién? ¿De la fiscalía? Nosotros nos hemos hecho llegar... A mí llegó el vídeo hace varios días. Yo me he preocupado de hacerlo llegar y ahora a ver qué hacen. Te quiero decir, porque lo que no pueden decir ahora es que no lo tienen. Una vez que lo tienen, ahora que digan... Ahora que lo tienen, todavía no han comunicado que abren diligencias previas. No, pero si simplemente lo que tienen que hacer es a ver diligencias previas, el señor sabe quién es. Y con llamar a Antonio Sala a declarar, ya tendrá que decir quién ha sido o quién no ha sido. Se protegerá su integridad física o su físico como es, pero evidentemente hay que aportar las pruebas que tengamos que aportar. Pero están en una casa ocupa, están ejerciendo una barbaridad de violencia, simplemente lo que dicen, comunican y los gestos que están haciendo, y lo que buscan es eso. Por tanto, como tú dices, hay que instar una vez más a los fiscales y a los jueces para que abren de oficio contra esta gente. ¿Pero qué está pasando para que tengan un vídeo como este y no hayan actuado todavía? Es que yo no sabía que estaba ya en manos de la Fiscalía y de la Justicia. ¿Pero qué les pasa? Yo no sé. A mí me ha llegado el vídeo esta semana pasada. Yo no sé el tiempo que llevara el vídeo en la red colgado. Te aseguro que a nivel nuestro está la gente muy caliente, por alguna forma correcta, de ver lo que ve y decir lo que son, y además ver la cara de quiénes son los que están haciendo el vídeo, saber la casa que es y no puede tampoco entrar. Te quiero decir. Porque no hay una orden. Claro. Pero lo llevas al juez y le dices, mire, esto es lo que hay aquí dentro. Me da usted, señor juez, autorización para disolver esta... Pero esto no es delictivo. Jaime, Jaime, sí, 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 a ver, pero... Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Pero vamos a ver, esto es delictivo, ¿no? Enseñar a alguien a partir de las piernas a otra persona, a un policía, aunque sea policía, es delictivo. Claro, pero... ¿Y por qué un juez no actúa si es delictivo? El vídeo como tal dice lo que está diciendo, pero ahora mismo, en ese momento, a lo mejor no hay nadie de los que están dentro de la casa. Por eso, que no es como tal delictivo, no se le puede imputar un delito. Si es una barbaridad, evidentemente, cualquier persona con un poco sentido común, apología de la violencia, claro. A ver, delictivo, entiendo yo, ¿eh? Que esto es repugnante lo que acabamos de ver, pero delictivo será cuando estos sujetos... ¿Existe como delito? A ver, sí, pero primero, vivimos en un estado hipergarantista. Es decir, para que un juez actúe, tiene que darse una serie de circunstancias que probablemente, probablemente, no digo que sea así, entienda que esto no es suficiente. Segundo, el delito se producirá, por supuesto, el de apología de la violencia está ahí, presuntamente, pero el delito de agredir a policía se producirá cuando se produzca la agresión. Naturalmente, insisto, tenemos un estado muy garantista. Nos llevamos continuamente en los últimos tiempos las manos a la cabeza en estas tertulias por cosas que vemos sobre violencia callejera, sobre terrorismo callejero, vaya, y nos llevamos las manos a la cabeza. Yo insisto, si queremos hacer algo realmente eficaz, tendrán que los partidos políticos, el partido en el gobierno, el Partido Popular, que tanto se queja, y el Partido Socialista en la oposición, ponerse de acuerdo y cambiar las cosas. Pero tenemos un estado garantista. Y en algunas de las declaraciones que hemos escuchado a lo largo del programa, pues bueno, prevalece la libertad de expresión, aunque se esté diciendo la mayor barbaridad del mundo. Pero es una postura, 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 es una postura. Pero, no, garantista, Carmen, tenemos un estado hipergarantista. Alfredo, puede pasar, puede pasar que este vídeo lo consiga. Cuando ya te ha machacado vivo y te ha dejado, te ha matado. Pues es así, Carmen, es así, así funciona, así funciona. Pues no está bien, así está el país. Me siento que le tienes una pregunta. Este vídeo, tal y como está tomado, puede ser que un juez lo considere que se ha tomado del pregunto, de manera ilegal, y que ya de forma no diga... Por ejemplo, es que salió una ley hace poco tiempo, pocos meses, en los cuales las cámaras ocultas ya no se permitían. Esto como testimonio periodístico es magnífico, pero como prueba judicial, deja mucho más. Claro, ese es el problema. Por eso digo que es muy complicado muchas veces, pero que igualmente, si nos mandan a diligenciar, igual podemos filiar a las personas. Podemos ver si están implicadas en otros hechos. Podemos ver esta gente que ha estado en la casa, si ha tenido esa formación por parte del señor. O sea, que se pueden hacer muchas más cosas policialmente... Si tienen antes, si tienen seguimientos... Claro, claro, y un juez nos dice, evidentemente. Igual que se le ha pillado con cámara oculta a ese señor, con la libertad que lo dice, lo va a decir en cualquier foro. Ahora a lo mejor a partir de la televisión a lo mejor se cuida un poco más de decirlo. Pero te aseguro que si nos mandan a decir algo, lo vamos a aportar a las pruebas al juez.